Hola, mi nombre es Israelito2811 Dafubun está conectado hace 5 horas en el Surfer Maker Wow, aplauso para Dafubun, es muy grande amigo Ya no ha pasado ni dos días, yo creo que sí, no sé Desde que salió el nuevo capítulo y ya comenzó a trabajar O sea, subió como a tomar un poco de descanso Dafubun es muy grande, vayan a seguirlo a su canal Para los que son nuevos, también vayan a su canal de Dafubun Así mismo sale, como está en el Discord, así mismo sale en el YouTube Gente, para también los que son nuevos, si están viendo este video Por favor, les recomiendo que le den like y que le den el botón de suscribir Ya para que miren todos los videos que estaré subiendo Escribí Toilet Multiorust y Escribí Toilet Normal Gente, sin nada más que decir, me despido, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!